Y mis primeras invitadas son dos bellas actrices de Mi Marido Tiene Más Familia. Recibamos a Gaby Platas y Jade Fraser. ¡Gaby! ¡Bienvenida, mi hija, papi! ¡Hola! ¡Guapísima! ¡Ay, güey! ¡Qué bellezas tenemos hoy en Noches con Platanito! ¡Bienvenidas a Ani! ¡Muchas gracias, Platanito! ¡Qué gusto que estén aquí en Noches con Platanito! ¡Muchas gracias! ¡Muy felices! ¡Gracias! ¡Ay, oye, Gaby, a ver, platícame que casi te conviertes en la esposa de Miguel Bosé! ¿Qué? ¿Cómo? Eso fue en tus inicios. En mis inicios me contrataron para conducir un especial de Miguel Bosé. Y el productor dijo, no, quiero contratar a alguien que no sea fan para que no se ponga nerviosa y tal. Y dije, ah, yo soy cero fan. Y de verdad no era. ¡Ay! ¿No eras fan de mí? ¡No era! ¡Yo te escuché en los camerinos! ¡Claro! ¡Tú no habías nacido cuando esto pasó, Javi! ¡Ah, sí, sí, qué eres! Y entonces voy a hacer el programa, conozco a Miguel y la verdad sí me puse nerviosa. Y luego me estaban grabando un segmento donde estaba él solo y yo estaba por allá en el foro. Y me volteaba a ver, y me volteaba a ver, y yo dije, no, bueno, ya me voy a vivir a Madrid. La camioneta, el pelo, la señora Bosé. Y no dejaba de verme, entonces yo ya estaba así de ya, aquí, aquí pegué mi chicle. No, aquí pegué mi chicle. Y de repente me dice, ¿te puedes quitar que me estás tapando el monitor? ¡Oh! ¡Se vale, Toña! ¡Se vale, Toña! O sea, no sabía que ella estaba así con el monitor. ¡Ah, sí, sí! Esta mujer, ¿por qué me está quitando? ¡No me deja ver! ¡Tristísima historia! ¡Qué buena historia! Es muy triste, muy triste. Es muy triste. Oye, oye, ¿y tú qué es lo que más recuerdas de tus inicios? El fútbol, por el fútbol. ¿Cómo? ¿Es como que el fútbol? ¡Sí, soy pa' molera! Jugué en el Estadio Azteca, dos partidos. Yo sé que mucha gente me va a detener en vida porque es muy difícil llegar a jugar ahí, pero lo logré y metí gol en un partido. O sea, en la cancha del Estadio Azteca. ¡Sí! Ya después de pisar esa cancha dije, ya, te cumplí, sueño, ahora nos vamos a la actuada. Oye, pero de ahí te jalaron y dijeron, qué guapa está esta mujer. Bueno, de ahí, ay, sí, qué... ¡Uf! ¡Ay, sí! ¿Tú te das a ti más guapas que hay en México? ¡Ay, se japan! ¡Ay! No, ¿sí se sienten guapas o no? En la mañana no. Cuando salgo de baño, no, no, la verdad no. Así como son exitosas en sus carreras, ¿también en el amor son exitosas? ¡Guap, guap! Yo, la verdad, sí y mucho. Eso fue, eso... No es competencia, Gaby Plaza. Te gano, te gano así, te arrastro. No, sí, sí, es buena suerte. Usted ve la sonrisa. O sea, yo te vi tan contenta que pensé que estabas divorciada. O sea, pero sí tienes suerte con los hombres, Gaby. Pues a veces, ¿no? A veces los hombres no tienen suerte conmigo. Todos los viernes. A veces los hombres no tienen suerte. Te voy a contar una historia muy triste. Había un chavo que quería conmigo y entonces me invitó a salir, pero yo la verdad quería salir con mis amigos. Y entonces dije, bueno, sí, pero vamos a salir con mis amigos. Total, vamos de fiesta con mis amigos. En banda, sí. Sí, en banda, sí. Me puse una jarra de tejedor de bejuco. O sea, de agua mielero. Sí, mal, mal. Terminé vomitando verde en una mesa. ¡Qué padre! Ay, era muy joven, se valía. Se valía en esa época. Y bueno, total, el chavo no sé dónde quedó. Yo me fui con mis amigos. Mis amigos me llevaron a mi casa en un estado totalmente deplorable. Y como a los dos días el chavo este me mandó un mensaje para decirme que me quiere invitar a una boda de su familia para presentar. ¡Exacto! 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 ¡Qué valiente! Le dije que no. ¿Me harías el favor de repetir lo que hiciste ese día en la boda? ¿Qué frente a mi abuelita? ¿O sabes qué, Jade? A lo mejor el güey se quería poner bien borracho y dijo, la voy a invitar para no ser el más borracho yo. Eso fue. Quería llamarla a ti. Quería llamarla a ti. Claro, eso fue. ¿Y tú, Jade? ¿Suerte con los chavos? No. ¿Alguna anécdota con el amor y el alcohol? ¿Qué tan mal me va el amor y el alcohol? Tú sabes que en México... Ay, es que no sé si decirlo. Sí, sí. ¿Qué tan difícil es que te puedas zafar del alcoholímetro? Tú saliste con un tío. Sí. Fueron a cenar y luego a la pachanga. Yo solo me tomé una cerveza, yo no tenía ningún problema. Ay, sí, una cerveza. ¿En serio? La borracha es Gaby, ¿no? Ok, obvio. Tú nada más una cerveza y él... Ocho cervezas. Ocho cervezas. O sea, sí iba... Ah, sí. Y esta persona tenía trabajo mañana así de que tenía que estar en su trabajo. Es como si tú no llegaras. Little banana, a ver. ¿Quién te salva? Y ahí me tienes. No, pero ¿cómo cree? Por favor, no, no hay manera. Es que mañana no sé qué. Bueno, ¿usted qué? ¿Su pareja? Todavía no éramos novios. Nos casamos el sábado y mañana sale el vuelo. No se lo puede llevar, por favor. Usted sabe lo que es cancelar una boda, no sé qué. O sea, inventaste una boda para convencer a los de la colina. Sí, y me dejaron. Ve que tan mala suerte tengo. Oye, ustedes son chistosísimas. Toda la vida te veo riéndote a ti, Gaby. Sí, me la paso bien. Y me pagan. Y me pagan, aparte. Sí, cómo disfrutamos la chamba, ¿no? Está bueno eso, ¿no? Sí, pero... Gaby, eres una mujer hermosa, preciosa, así, con cara de muñequita y tu risa. Hubo un fallo. No falla, sí gusta. Mira, el viejito, cómo lo tienes. Enamorado. No, ¿saben lo feliz que estoy? Que estén aquí en noches con Platanito, de verdad. Gracias, Platanito. Aparte, súper actrices. Ahora mi marido tiene más familia. Sí. Creo que ha sido un proyecto muy padre porque precisamente lo que tú dices, ¿no? Además de que toca los temas de la familia tradicional mexicana. Pero temas que no se habían tocado antes. Exacto, pero temas que sí suceden. Y creo que el manejo en tono de comedia provoca que la gente se vincule, que la gente le interese mucho. Oye, ¿y tú eres tía de estar en la novela? Pero ella hace cosas muy raras en la novela. Tú estás como enfermita, ¿no? Sí. Oye, se enamora del primo hermano en la novela. ¿Qué tal? No, no, no. Es súper justificable porque lo conozco sin saber qué es mi tío. ¿Qué es justificable? Yo me enamoré de una prima hermana. ¿Ven? ¿Ven? Casi no la veía. La verdad, nunca pasó nada, pero sí me la... ¿Sí se dieron sus cariños? Sí, jugando a escondidillas. Jugaron al doctor. ¿A poco? Díganme la verdad. ¿Ustedes de chavitas nunca jugaron al doctor con algo? No te sobrimos. Claro que no. Hay un vecino. Tampoco. ¿Quién invertido sobre usted? Un aplauso fuerte para estas dos grandes actrices. Gracias por estar de noche con Platanito. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay! 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 ¡Ay!